Gracias Francisco Temuris, y cómo ves que incluso Roberto Madrazo puso este tuit donde dice que Alejandro Moreno reformó los estatutos del PRI para prolongar su dirigencia y asignar candidatos en 2024, que ha perdido 10 candidaturas con esta reforma para favorecer a Lito, también se favorece a Morena. ¿Cómo ves? Dice, ¿somos la alianza PRI-PAN-PRD o somos el primor? ¿Cómo ves tú esto, Temuris? Pues bueno, para ser el primor, el PRI tendría que ser mayor que Morena, o sea, tendría que ser más grande para ocupar el primer lugar y ser como un socio de nivel, o sea, es como decir que el PRD es un aliado del tamaño del PAN. Evidentemente, a Lito se quiere agandallar las candidaturas y va a hacer pues todo lo posible por sacarle provecho al reparto de candidaturas y a la negociación pues para poder obtener lo posible. Es un, yo, a ver, en una fantasía me imaginaría que dentro de toda la corrupción y la vulgaridad y el machindrinismo que tiene a Lito, pues hay un pequeño patriota que le dice destruye el PRI, destruye el PRI, hazle un favor a la patria. Pero como en realidad no creo que tenga ningún pequeño patriota ni nada, solamente es un corruptazo, pues va a seguir sangrando al PRI hasta que ya no pueda más y se va a aliar con quien se tenga que aliar. Si se tiene que, si el gobierno le ofrece lo suficiente, se aliará con el gobierno, si no le ofrece lo suficiente, buscará con quien. Pero sí, yo no sé si están resignados a convertirse en un partidito de la chiquillada. Yo creo que es que pues siguen teniendo una mística, la mística del partido que dominó el país durante tantas trágicas décadas. Entonces, tal vez aspirarán a recuperar algo y a Lito querrá controlar eso. Pero la gran cosa es, bueno, en las negociaciones para conformar una candidatura opositora, ¿qué podrá sacar él en lo personal y sus aliados? Porque aliados tiene, por eso controla el Consejo Político del PRI. Y si lo que le conviene es romper la alianza de oposición, pues también buscará un precio, que es en general lo que hacen todos los partidos políticos en México, ver qué pueden sacar.